Gracias por ver el video 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 ¡Felicidades Felicidades 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 Flores 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 Pura alegría, ¿verdad? Sí, señor. Ahora que cumples un año más, bórtese bien como los demás, apague las velas del pastel, a la una, a las dos. Ahora que cumples un año más, bórtese bien como los demás, apague las velas del pastel, a la una, a las dos. Y vengan las palmitas, las palmitas que se escuchan de toda esta gente bonita de Patria Nueva, claro que sí. Ahí están los aplausos y la diana para el festejado, para el señor Flores. Pura alegría, sí, señor Gómez. Pura alegría, provechito para todos los que están comiendo los sagrados alimentos que aquí el señor Flores preparó con mucho amor. Desde temprano se le va a dar el señor y ha interpretado sobre todo. Así que pues, para todos y cada uno de ustedes, este tema que suena y dice así. Un, dos, tres, cuatro. Y a ver, todos decimos, ¡vuelta! 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 A ver, ¡vuelta! 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 Entonces ustedes dicen, siguiente. ¡Hey! 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 ¡Vuelta! ¡Se acuerdan que pierda el mar! 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 ¡ Y ahí está, miren lo más, estos sí son los amigos, estos son los jugantes, y ahí está, señoras y señores, amigos, están en nuestra casa, del señor Florentino, que bonito, estos sí son jugantes, sí son amigos, y las palmitas de los que se han mandado, donde las palmitas, eso, seguimos dando vueltas, seguimos dando vueltas, sigue llevando vueltas. El Berstra pelo, el Berrachidonco quiere bailar, el Berrachidonco quiere bailar, el Berrachidonco quiere bailar. Todos queremos que vayan la pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante y todo lo demás. Todos queremos que se quite la blusa, todos queremos que se quite la blusa, pelusa por allá, pelusa por delante y todo lo demás. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bamba quien se salga! ¡Bamba quien se salga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y el baile! ¡Así! ¡Que de pasito te oí dos tonores! ¡Eh! 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 El Meneíto, que la fuerza no sube, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, que la fuerza no sube, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto. Parece que va a llover, el cielo se está doblando, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está doblando, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Fui para la ciudad, confiando con mi paraguas, y ahora que duele ya, se ve olvido en las laguas, la gente se apresura por las calles de la barra, el pide ese algodón para llevarse a la cabana. ¡Ale mamá cómo lo va a gozar, lo va a gozar! ¡Alego! El Alacrán más grande, el Alacrán más grande, ay me voy a picar, el Alacrán más grande, el Alacrán más grande, y me voy a hichar. Mata el Alacrán abuelito, mata los dos nubes de su vuelta, y si no me vienes el salmucho, tira los dos nubes de su vuelta. Mata el Alacrán abuelito, mata los dos nubes de su vuelta, y si no me vienes el salmucho, tira los dos nubes de su vuelta, y si no me vienes el salmucho, tira los dos nubes de su vuelta. Que me come el tiburón Ay, 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 ay Que me come el tiburón Así sigue la fiesta A ver, tomados ahí de mi compañero Tómense de la cintura Tómense de la cintura, gran fiesta Tómense de la cintura ¿Qué pasó? Ahí está, bueno más Tuvieron miedo, eh Tuvieron miedo ahí los A ver, uno para los caballeros Eso bien, no más Tuvieron miedo Pero las damitas no tienen miedo, ¿verdad? ¿No? Vengan a hacer la guasa ahorita Así que Así que vamos a ver, don Brate No se vaya, don Flore No se vaya No se vaya Tráigaselo, tráigaselo Ahora queremos ver a todas las damitas Vénganse todas las damitas Vénganse todas las damitas A ver, vamos a ver si No Vénganse todas las damitas Vénganse todas, todas Les toca a las damas Así que vénganse para acá Vénganse para acá Rapidito, rapidito Todas, todas No se vayan Ah, va a dejar su cerveza No se vayan Y todavía le faltan sus cariñosas A las damitas Eso pues Ya están todas A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están todas las demás? Vénganse, vénganse para acá De este lado A las que no les pegan, claro Porque si las pegan A las que no les pegan Eso, vénganse para acá Allá de ese lado ¿Qué pasó? De esa mesa De esa mesa Ya todos, todos Vénganse de este lado Si les pegan No, vengan No queremos tener Ahorita vienen los globos A ver, vénganse ya Don, don Florin Vénganse para acá Ya están listos Miren, ya están listos Ya están Ahora sí pongan Al centro de la pista Así que si no están Ocupando sus globos Allá Péngalos para acá Por favor Vámonos a ver Sale Como dice Muchachos Y vamos a tener una rueda También a Don Flore Amiga pues Eso Y las palmitas Venga las palmitas De todos ustedes Gente bonita De la patria nueva Ahí está Como de que no A bailar Vamos a invitar A una de las palmitas A que pase a bailar Con la Flore A ver A ver Quién es la primera Que va a bailar Con el pisor Y ella baila Así Yo tengo Una quercita Que quise mucho En Sonora Y cuando ella baila Cumbia En quien la ve Se enamora Yo tengo Una quercita Que quise mucho En Sonora Y cuando ella baila Cumbia En quien la ve Se enamora Ay, mi quercita Ay, mi quercita No tiene su cuerpo hermoso Que parece Sirenita Ay, mi quercita Ay, mi quercita No tiene su cuerpo hermoso Que parece Sirenita Y la que sigue Y la que sigue Y la que sigue ¿Qué pasa con las palmitas De los que están sentados? Tengo las palmitas Arriba de la música Ay Pásale, pásale Te trae Y la que sigue Y la que sigue Y yo les contesto A todos Y yo me caso Con Yoli Y todo lo que Que dice Porque te trae Sobre Yoli Y yo les contesto A todas Y yo me caso Con Yoli Ay, mi quercita Ay, mi quercita No tiene su cuerpo hermoso Que parece Sirenita Ay, mi quercita Ay, mi quercita No tiene su cuerpo hermoso Que parece Sirenita Que nadie se quede Sin bailar Con el pez Y no le va a bailar Así Yo tengo Una llatecita Que quise Mucho En sonora Y cuando ella baila Cumbia El que la ve Se enamora Yo tengo Una llatecita Que quise Mucho En sonora Y cuando ella baila Cumbia El que la ve Se enamora Ay, mi llatecita Ay, mi llatecita No tiene su cuerpo hermoso Que parece Sirenita Sirenita Ay, mi llatecita Ay, mi llatecita No tiene su cuerpo hermoso Que parece Sirenita Ay, mi llatecita ¡Aplausos! 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 Que te guía Voy a regresar por venir a verte No tienes tu alma por aquí jamás Y siempre así voy a encontrar la muerte Que por ti la vida me ganó Piensan asustarme para que te deje Pero eso nunca lo podrás lograr Mientras tú me quieres Yo estaré presente Cerca de tu casa por lo que te deje A mi nombre asustarte con lenguas largas Que su nombre sumen para pantallar Yo soy de los hombres Yo no teme nada Y aunque esté perdido No me seré nada Si tú te pones que quieres que me muera Yo se lo aseguro que los burlaré Yo seré tu mujer aunque no la quieras Y al que se atraviese Me lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes que ahora no me interesa De lo que te dijeron que estás pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Amigo, me asustan sin cuácer en la tarde Que su nombre sumen para pantallar Yo soy de los hombres Que no teme nada No piensa en el río No me seré nada Gracias 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 Vámonos, por ahí para el festejado Por ahí nos pidieron esto El tema del muchachón Vámonos, suéltala por ahí Y enseguida nos vamos Y esto va para el señor Florentino ¡Vámonos! ¡Que vaya el señor Florentino! ¡Que vaya el señor Florentino! Si quieres saber quién soy Pregúntese lo a conmigo Yo soy mucha, yo alegre Del cielo favorecido Por una baraja nueva Noticiero a ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito voy a estar Radio Rez, será claro que sí ¿Está bonito por ahí festejado? Vamos con los mañanitos Con Mariachi y Charly Y ahorita que le dé la mordidita Mientras tanto Vámonos a dar la forma de la ropa ¡Mis felicidades! ¡Mis felicidades! Al señor Florentino ¡Mis felicidades! ¡El abrazo! ¡Mis felicidades! ¡Mis felicidades! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva! 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 el más pequeñito no, si yo ni lo voy a empujar no, no lo empujes nada más lo voy a ayudar 1, 2, 3 ya otra vez, otra vez, cuidado un aplauso 1, 2, 3 1, 2, 3 felicidades, pues ahora sí ahora sí, pásenle por ahí todos los utensilios necesarios para que haga la partidita del pastel venga, che, pa' acá acompáñase, papá usted, usted venga, che, pa' acá eso así como usted mejor se acomode ahí están las cámaras ahora que escuchamos el mensaje te quedan dando gracias por eso no, sierr 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 silencio sierr silencio sierr ánimo calimal ánimo calimal sierr no me descontroles vivo jajaja y buenas noches a todos ustedes que vinieron a mi 50 de mi padre es medio siglo dicen que uno lo cumple, no? pero aquí estamos gracias por venir aquí es por el casa yo estoy en las buenas y en las malas con todos y muchas gracias bravo el aplauso, el aplauso fuerte mil felicidades mil felicidades, claro que si oye nuestro festejado claro que si a ver si viene el chalapinche por ahí que nos dice por acá el aplauso, el aplauso acompañados de su espantito amigos y amigas